¿Qué es la noticia de la empresa? Yo vengo desde noviembre, desde el año pasado, vengo diciendo que las empresas vienen haciendo achique, sí, lo vienen haciendo achique, de a poco, uno o dos te vienen haciendo achique, con una causa u otra, pero te vienen haciendo achique. ¿Cuáles son las empresas que están teniendo inconvenientes más allá de estas fábricas? Y mira, todas las empresas, todas las empresas, Rite, Colorte, Hilado, y se ven hacer obligados. Fíjate vos que Hilado tiene maquinaria nueva, pero al no tener los repuestos de las máquinas, se ven obligados por ahí a parar máquinas, porque por el tema de la importación, que no pueden entrar los repuestos, y se ven obligados a pagar máquinas y no tener los insumos y todo eso, se ven hacer también los achique. Y todo el tema de la importación y todo eso, realmente eso nos está preocupando. ¿No es cierto? Vos sabés que hoy, capaz que no te compres un pantalón, porque no es de primera necesidad. Entonces, eso nos está pasando en el rubro textil a las empresas. ¿Se han reunido con la gente del FONIVA y otro representante del Parque Industrial? Sí, casamente nos estamos reuniendo en esta semana. Más tarde, creo que jueves y viernes nos vamos a estar reuniendo, porque nos preocupa. Y vos sabés que, yo dije, hoy me tocó a mí en su momento, ¿no es cierto? Que me despidieron gente de la planta Hilado. Hoy vos fijate que es a plástico y así nos va a estar sucediendo todo. Hoy es preocupante. Yo creo que todos los legisladores, así como vamos a visitar el Parque Industrial, pero también tenemos que saber hablar con los gremios, ¿no es cierto? Para que vean de lo que está pasando dentro del Parque Industrial. Realmente, el Parque Industrial cada vez lo vamos perdiendo más. El gobernador, estuvimos una sola audiencia con él. Pensamos hablar con él para que vean el paliativo que podemos tener dentro de las empresas. Nosotros tenemos una fábrica como Pastoral Rioja, que nunca tuvo problemas, más de 30 años, nunca hoy lo está teniendo, ¿no es cierto? Desde que realmente no puede seguir trabajando y está necesitando, ¿no es cierto?, una ayuda del gobierno nacional, ¿no es cierto?, como el REPRO, así como Hilado también y todas las empresas. Yo creo que hay que salir a ayudar a las empresas, ¿no es cierto?, para que mantengan los puestos de trabajo como cada vez son menos. Gracias. Gracias.